La clonación es el proceso de crear una réplica exacta de un dispositivo de almacenamiento, como un disco duro o una unidad de estado sólido, en otro dispositivo. Esto implica copiar todos los datos, archivos y configuraciones del dispositivo de origen y transferirlos al dispositivo de destino, de manera que este último sea idéntico al primero. Se puede transferir todo el sistema operativo, incluidas las configuraciones personalizadas y las preferencias de usuario. Esto significa que no tendrás que pasar tiempo reconfigurando tu sistema después de la clonación, ya que todo se mantendrá intacto y listo para usar. La clonación se utiliza por diversas razones, como la migración de un sistema operativo a un nuevo hardware, la actualización de un dispositivo de almacenamiento a otro de mayor capacidad o el respaldo de datos críticos. Para llevar a cabo la clonación se utilizan herramientas o software especializados que permiten copiar todos los sectores y datos del dispositivo de origen al dispositivo de destino. Estas herramientas aseguran que la clonación sea precisa y que no se pierdan datos durante el proceso. Es importante tener en cuenta que la clonación debe realizarse con precaución. Se recomienda hacer una copia de seguridad antes de iniciar y verificar la compatibilidad, especialmente en términos de la capacidad de almacenamiento. Existen varias herramientas para clonar. En este video vamos a trabajar con Macri & Reflect, que posee una versión gratuita. Vamos a nuestro navegador favorito y buscamos Macri & Reflect. Nos aparecerá la página oficial macri.com. Una vez en la página nos encontramos la versión para estaciones de trabajo. Buscamos la versión para PC domésticas. Se trata de una versión gratuita de 30 días y totalmente funcional para nuestro propósito. Damos clic en descargar prueba gratuita. Aquí si lo deseas puedes ingresar tu correo electrónico, pero yo no lo voy a ingresar. Continuar, clic en el archivo que se acaba de descargar. Clic en descargar. Siguiente. Siguiente. Aceptamos las condiciones del acuerdo de licencia. Siguiente. Siguiente. Y siguiente. Aquí si lo deseas puedes ingresar tu correo y un código de registro. Si no tienes el código puedes hacer clic en obtener mi código y te lo enviarán a tu correo con las instrucciones. Desmarca la casilla desea registrar esta instalación de Macri & Reflect. Si no deseas registrarte, clic en siguiente. Aquí no vamos a tocar nada. Clic en siguiente. Y por último clic en instalar. Clic en finalizado. Nos pide reiniciar el equipo para poder aplicar los cambios. Clic en sí. Después del reinicio observamos que en el escritorio está el icono del programa. Así que vamos a ejecutar Macri & Reflect por primera vez. Podemos elegir un tema de la interfaz. Por defecto está el modo claro, pero voy a cambiarlo por uno modo oscuro. Aquí nos encontramos con dos unidades. El disco 1, el de la parte superior que vamos a clonar. Es decir, el disco origen y su capacidad es de 120 GB. Luego tenemos el disco 2. Está totalmente en blanco y será el disco destino. Su capacidad es de 240 GB. Es decir, el doble del anterior. Vamos a hacer clic en clonar este disco. Clic en seleccione un disco para clonar. Nosotros vamos a clonar el disco completo con todas sus particiones. Luego clic en el icono copiar. Aquí se nos presentan dos opciones. Desplazamiento y longitud exactos de la partición. Y reducir o extender para llenar el disco destino. Si elegimos desplazamiento y longitud exactos. La clonación respetará los tamaños originales de las particiones. Y como el disco duro destino es más grande que el disco origen. Va a quedar un espacio remanente. Damos clic en deshacer. Y ahora si elegimos reducir o extender para llenar el disco destino. Aquí se van a ajustar las particiones al tamaño del disco destino. Como puedes apreciar, las dos primeras particiones y la última son particiones del sistema y su tamaño no va a variar. Sin embargo, la partición primaria NTFS o disco C de 111,07 GB aumentó a 237,76 GB. Ahora tenemos una unidad con más espacio y por supuesto con una tasa de transferencia de datos de lectura y escritura mayor. Ahora vamos a dar clic en siguiente. Aquí podemos añadir una programación, editarla o eliminarla. Vamos a dar clic en siguiente para ejecutarla ya mismo. Nos aparecerá esta ventana con el resumen de las operaciones que van a llevarse a cabo. Clic en finalizar. En este cuadro se va a guardar una copia de seguridad. Clic en OK. E inicie la clonación. La duración va a depender primeramente de la cantidad de información que contenga el disco origen y también el tipo de unidad de almacenamiento. Si la clonación se realiza desde una unidad HDD a otra unidad HDD o disco duro mecánico, el procedimiento va a ser mucho más lento. Si por el contrario se realiza desde una unidad NVMe a otra igual, será mucho más rápido, obviamente. En esta oportunidad el tiempo fue de casi 5 minutos. Bastante rápido porque el disco tenía poca información y se trataba de una unidad SSD a una unidad NVMe. OK. Cerrar. En el administrador de archivos de Windows vemos que ambas unidades son idénticas. Es decir, contienen los mismos archivos, pero con mayor espacio y mayor velocidad. Recuerda darle me gusta al video y suscribirte al canal. Tu apoyo nos motiva a seguir subiendo más contenido interesante. También me gustaría aprovechar esta oportunidad para invitarte a visitar nuestra página web, donde encontrarás una amplia variedad de cursos online sobre hardware y software. Puedes encontrar el enlace en la descripción de este video. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. Adiós.